Bueno, una mujer de 28 años que recién había salido de prisión fue atacada en la colonia El Mezquital y lo más fuerte de esto es que fue ante la mirada de sus dos pequeñas hijas. El día se teña de sangre para la familia de Aura García Arrecis. La víctima de un ataque directo ocurrió durante las primeras horas del jueves 30 de agosto. García Arrecis acompañaba a sus dos hijos hacia el centro estudiantil, pero nunca imaginó que sería la última vez que los vería. Varios impactos de arma de fuego en la cabeza le cegaron la vida en ese mismo instante. Sus dos niños presenciaron el impactante momento. Posterior a ello, familiares de la víctima los apartaron del lugar. Se cree que la mujer de 28 años llevaba una semana de libertad, ya que el 29 de enero de 2013 fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil junto a dos personas más, acusados de extorsión al recibir un paquete que simulaba 1.600 quetzales, producto del mismo hecho delictivo en contra de pilotos. Presuntamente pertenecía a la clica Little Psycho Criminal del barrio 18. Los bomberos municipales acudieron a un hecho armado en la segunda avenida 5-12 de la colonia El Mezquital, zona 12 de Vianueva, donde la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan a la señora Aura Alejandra García Arrecis, de 28 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en el rostro y en el cráneo, el cual le cegaron la vida instantáneamente. Esta persona fue identificada por la señora Irma Leticia Arrecis Maldonado, quien dijo ser su progenitora.